La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, publicó la lista de aspirantes a ocupar el cargo de consejero de la Judicatura Federal del 24 de febrero de 2019, al 23 de febrero de 2024, que cumplen con los requisitos previstos en el punto segundo del Acuerdo General Nº 2 sobre 2019, de 8 de enero de 2019, del Tribunal Pleno de la Corte, aprobada en la sesión privada celebrada el jueves 31 de enero de 2019, en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, DOF, la Corte presentó la siguiente lista de candidatos. 1. Arango Escámez José F. A. U. S. T. I. N. O. 2. 2. Borges Aranda, Froilán 3, Campuzano Gallegos Adriana L. E. T. I. C. I. A. 4. Castillo Garrido S. A. L. V. A. D. O. R. 5. C. I. O. R. T. U. R. O. 6. Córdoba del Valle F. E. R. N. A. N. D. O. 7. Eden W. Y. A. N. T. E. R. García Jorge N. R. I. Q. E. O. 8. González Bernabé Alejandro S. E. R. G. I. O. 9. Y. Turbe Rivas A. R. T. U. R. O. 10. López Ramos Neofit 11. Luna Castro José N. I. E. V. S. 12. Mariscal Rojas Martín V. A. L. D. O. 13. Martínez Andreu. R. N. E. S. T. O. 14. Medecigo Rodríguez Miguel Ángel 15. Mendoza Montes M. I. G. U. E. L. 16. Mercado López Héctor A. R. T. U. R. O. 17. Meza Pérez J. O. R. G. 18. Muñoz Alvarado Froilán 19. Negrete García M. I. G. U. E. L. 20. Ojeda Borges R. I. C. A. R. D. O. 21. R. Ángel Cervantes J. Martínez Martín 22. Reyes Contreras E. U. G. N. I. O. 23. Rodríguez Minaya Juan Ramón 24. Rojas Castro S. O. N. I. A. 25. Romero Vázquez R. I. C. A. R. D. O. 26. Rosas Vaqueiro Marco P. O. L. O. 27. Sánchez Alonso Marta G. A. B. R. I. E. L. A. 28. Sandoval López Francisco J. A. V. I. E. R. 29. Soto Morales Carlos A. L. F. R. E. D. O. 30. Suárez Camacho H. U. M. B. E. R. T. O. 31. Temblador Vidrio Rosa María 32. Cerpa Durán Carlos Alberto, la Corte explicó que en términos de lo señalado en el punto cuarto del acuerdo general plenario 2 sobre 2019, la presente lista se publica en el Diario Oficial de la Federación, en tres diarios de circulación nacional y en medios electrónicos oficiales de consulta pública. Política AMLO defiende terna de la SCJN, asegura que no viola la autonomía esto, señaló, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del siguiente. Al de su publicación, cualquier persona pueda formular por escrito, de manera fundada, comedida y respetuosa, las observaciones u objeciones. Que estime pertinentes, en relación con los integrantes de la lista, las que podrá presentar en la oficina de certificación judicial y correspondencia de este alto tribunal, apoyándolas, en su caso, con prueba documental, lo que será tratado en forma... confidencial.